Bueno, este es un tutorial de cómo utilizar el programa de GeoGebra para graficar funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Primero que todo, vamos a abrir el programa. Bueno, cabe aclarar que este programa de GeoGebra nos facilita realizar funciones trigonométricas, figuras, elementos y elementos de gráficas de las matemáticas en sí. Bueno, en este momento podemos observar la barra de herramientas que está en la parte superior de la pantalla y varias opciones como lo son los puntos, las rectas, los segmentos, los polígonos, las circunferencias, sus ángulos y otras opciones que hacen que reflejen todos los objetos en donde estemos trabajando en esta pantalla. Bueno, por otra parte, específicamente para graficar ya las funciones de seno, coseno y tangente, podemos observar en la parte inferior de nuestra pantalla que aparece una entrada que en esto podemos escribir las funciones y después de mostrarla en el plano cartesiano. Vamos a darle clic en esta entrada y ahí se escribir, por ejemplo, y igual a seno, en este caso vamos a escribir sin y de seno, entre paréntesis de x y nos da la función de seno. Pero bueno, primero vamos a dar otras opciones, vamos a darle clic derecho en la pantalla, vista gráfica, nos da otras opciones que nos permite graduar en el eje x y en el eje y. Depende de lo que trabajemos, entonces vamos a cambiar sus graduaciones para que sean más exactas, su distancia en x podemos trabajarla con 1, con pi y pi medios, pero vamos a trabajar, como ya dije, en radianes para que no sea más exacto las funciones, sus variaciones. En el eje y no lo vamos a hacer con ninguna variación. Bueno, a continuación vamos a graficar la función de seno, entonces vamos a la parte inferior donde dice entrada otra vez, colocamos y en minúscula igual a seno, en este caso como lo dije, sin, todo va pegado, entre paréntesis de x y nos da su amplitud, que es, bueno, 1 porque no le colocamos gran variación y se ve superior que es 2pi, que va la función desde cero pasa por pi hasta 2pi. Para cambiar su amplitud, le damos aquí, doble clic en un objeto libre, en esta función, lo podemos cambiar, por ejemplo, por 2, que hace que notoriamente se pueda ver el cambio, que su amplitud vaya desde 2 hasta menos 2. Y entonces, notoriamente se puede observar en esta gráfica, que va desde esta función que nosotros le damos respectivamente. Por otra parte, vamos a cambiar su periodo, vamos a colocarle, por ejemplo, un 2 al periodo en 2x. Y bueno, ahí están 2x, para que su periodo sea hasta pi, y vamos a darle, ahí se ve que pasa por pi medios, y todo su periodo es igual a pi, para, bueno, para su desfase en x. Damos doble clic otra vez en la función de objeto libre, podemos colocarle, bueno, primero que todo, hay que aclarar una cosa, porque si en, al desfase en x, si el símbolo es negativo, se moverá al lado positivo del plano cartesiano. Y si es positivo, se moverá hacia el lado negativo, o sea, en contra, según, el contrario, según el movimiento, bueno, el símbolo de la función, o de lo que coloquemos en este caso. En este caso colocamos un menos pi, con lo que trabaja x, vamos a colocar pi, porque en x, en el eje de x, no estamos trabajando con números reales. Entonces colocamos menos pi, para que se mueva pi hacia la derecha, le damos enter. Ahí vemos notoriamente su cambio, que va desde cero hasta pi medios, vamos a observarlo otra vez, vamos a ver acá otra vez. Ahí se ve desde cero a pi, su periodo, y ahora que va desde cero a menos dos, y hasta dos pi. Bueno, para despasarlo en y, en este caso, un desfase en y, si es normal, colocamos más dos, se va hacia arriba, y si colocamos un símbolo negativo, se va hacia, hacia abajo, en este caso vamos a colocar más dos, para que se muevan dos, ya sea, hacia arriba. Vemos, vemos, colocamos desplazamiento para ver la gráfica, vemos que se desplaza desde cero hasta dos, pero que todo superió, o sea, superió o hasta pi. Podemos verlo otra vez. Pasa desde aquí, desde cero hasta dos, desde menos dos hasta acá, dos unidades, sube dos unidades, y pi sube otras dos unidades. Vamos a observarlo otra vez. Bueno, esto es por la parte de, del seno, vamos a hacerlo por la parte de coseno. Bueno, vamos a colocarlo aquí, cuidarle el color, le damos por aquí a veces, el color, vamos a colocar un azul. Para graficar la coseno, vamos otra vez en la parte inferior, donde dice entrada, vamos a colocar un y en minúscula otra vez, igual a coseno, abreviado coseno, cos, de, entre paréntesis, entre paréntesis, de x. Y luego, vamos a colocar la coseno, y luego, podemos dejar esta función, sin amplitud, sin desplazamiento, sin desplazamiento, sin desplazamiento, para que sea normal. Vamos a ver el de coseno. El de coseno es igualmente lo mismo. Vamos a colocar, vamos a colocar, que si su amplitud sea 4, entonces colocamos 4 coseno. Ahí vemos que va desde 4 hasta menos 4, y superior, obviamente, es 2. Vamos a cambiar el color, hacemos lo mismo, propiedades. Vamos a colocar un verde. Y es lo mismo, bueno, para su desfase en, en, bueno, el periodo primero, vamos a colocarle 4, no, 4 no, porque el número que todo es entre 2 y sobre el periodo, que en este momento es 1, que no hay ninguna variación. Si le colocamos, si le colocamos, si le colocamos 4, no hay ninguna variación, pues este, esta función. Vamos a colocar el primer punto del periodo, entonces vamos a colocarle, 1, vamos a colocarle en su espacio, no, bueno, el primer punto del periodo. Y es el que se queda, 1, vamos a colocarle, más por el periodo. Ese punto del periodo, 2, vamos a verla, 2, vamos a duplicarnos. Para ver la gráfica, más, 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 evidente. y se moverá en este punto hasta este punto vemos que se desplaza medio pi a pi medios desde acá y vamos a ver el cambio que dice esta función se ve que pasa desde cero hasta, bueno obviamente su amplitud que no va a cambiar es 4 ya esta si en este momento esta desde cero se va a mover en este punto hasta acá, desde este punto 4 unidades hacia arriba y lo mismo va a pasar desde menos 4 gracias 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 it ya amen Gracias. 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 Espero que este tutorial sea de gran ayuda. Soy Sergio Jiménez Garrote, curso de XIMOE y gracias.